¿Cuáles son las fases de un proceso de innovación educativa? ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Yo soy Alex Sabrosco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La innovación constituye un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar su calidad. En este proceso de innovación educativa se pueden identificar seis fases. La fase de intencionalidad, en donde la comunidad educativa se interroga acerca de lo que quiere transformar y por qué. La fase de planificación, que consiste en la elaboración de una programación que permite conocer cómo se va a implementar el cambio requerido. La fase de identificación de recursos, materiales, humanos, tecnológicos e infraestructura con los que se cuenta y que se requieren para el cambio educativo. La fase de implementación y desarrollo, poner en práctica la planificación, registrar las acciones emprendidas y hacer los ajustes necesarios. La fase de evaluación y balance, los resultados que se obtuvieron y las lecciones que se aprendieron. Por último, la fase de sistematización, se registra el proceso, se comparte con otras escuelas y otros. Como has visto, la innovación no es una simple mejora, sino una transformación. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.